Hola amiguitos, yo traigo un cepillo bien chido, yo soy el zapatín, no, el payasito zapatín y vengo a presentarles este cepillito Hablen bien, si no se le entiende Te lo ves el cepillo así, y luego después te pones el cepillo, la espada, la lengua para todos los chiquitines que se quieran lavar los dientes Usted, 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 ¿quién le dijo que era payaso, eh? Mi mamecita me dijo que yo era payasito Ella me enseñó todos los trucos que sé, ya sé A ver, ¿tiene usted su tarjeta de naturalización? ¿Usted es cubano? ¿Está trabajando en México? ¿Tiene usted permiso para trabajar en México? No, lo que pasa es que puedo hablar de diferentes idiomas y puedo decirle diferentes cosas Soy un payasito de diferente nacionalidad Le puedo decir, mira, le presento un cepillito sencillito que es para todos los pibes, para todos los boludos Te lo vas a rascar en los dientes, saca la lengua No, 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 estoy seguro que usted sea lo que estamos buscando, eh La verdad Pero yo, yo, yo sé Yo puedo ser de cualquier cosa Sí, es lo que me temo Sí, menos lo que le piden ¿Qué tienes de aquí, por favor?